Ayer te vi y volví a sentir Todas esas cosas que contigo viví No pude evitar volver a buscarte Vi tus historias de Instagram Y qué feliz con otros estabas Y para mí es inevitable No puedo olvidar lo que pasamos tú y yo Tengo que confesar que para mí es inevitable No puedo olvidar lo que pasamos tú y yo Te lo confieso, baby Yo te lo confieso No puedo dejar de soñar con darte un beso Te pienso en exceso De este sentimiento yo me siento preso Despídete de ese bobo, olvídate de eso Porque tú y yo Estamos destinados para estar juntos los dos Vamos a continuar lo que algún día empezó No tengo ni idea ni por qué se terminó No pude evitar volver a buscarte Vi tus historias de Instagram Y qué feliz con otros estabas Y para mí es inevitable No puedo olvidar lo que pasamos tú y yo Tengo que confesar que para mí es inevitable No puedo olvidar lo que pasamos tú y yo Te lo confieso, baby Inevitable imaginar Que con otro estás, que lo nuestro no va más En las noches frías no dejo de pensar Qué sería Imagina nuestro amor así parchados Tú y yo En un mundo aparte donde solo los dos Que nadie nos moleste para ser el amor Solo tú y yo Solo tú y yo No olvides que yo sigo pensándote Por las noches buscándote Aunque tú estés con él Yo sigo aquí esperando Y para mí es inevitable No puedo olvidar lo que pasamos tú y yo Tengo que confesar que para mí es inevitable Puedo olvidar lo que pasamos tú y yo Te lo confieso, baby Eh, eh, Rob Suárez Eh, eh, Rob Suárez